Ay madre, que me he puesto en modo cabra y me voy a dar algo. Vengo de allí de esa península, de ese punto más alto de la península. Al final no he hecho el extremo. He subido esto a la bestia, un poco en plan cabra y estoy ahora casi en el punto más alto. Por aquí se ve galizas y por allí se ve kine. Voy a terminar de subir y ver si hay algún camino que me llegue a la izquierda. Pero esta subidita ha sido dura, dura. Y me queda.